En el marco del Día de la Dignidad, con 75 votos a favor, fueron canceladas en el Parlamento Nacional 50 personalidades jurídicas, entre ellas la Asociación Programa Regional Feminista La Corriente, Fundemos, Fundación 10, la Asociación Casa de la Mujer Bocana de Paiguas, entre otras, en la que el diputado Filiberto Rodríguez acusó a las organizaciones de incumplir con la Ley General sobre Personas Sin Fines de Lucro y la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, y que sus juntas directivas están a céfalas. En esta fecha especial, estas cancelaciones que por primera vez se da, creo, en la Asamblea Nacional, un número de 50, asociaciones que no quieren cumplir con la ley, que quieren violentar la Ley 977, la Ley Antilavado, la 147, la ley que hasta ahora rige a las personas jurídicas sin fines de lucro, no quieren rendir cuenta de su fondo, de dónde vienen los fondos, de qué país vienen, de qué organismo vienen, quién les da los recursos para cambiar los objetivos de sus asociaciones sin fines de lucro, y realmente no rinden cuentas, están a céfalas sus juntas directivas, y esto hace que estemos constantemente en estas cancelaciones. Además indicó que continuarán profundizando en dicha legislación y en el cumplimiento de las mismas. En este día de la dignidad que marca a los nicaragüenses, y nos revierte cada día más amor, nos comprometemos a seguir leislando, a seguir haciendo que se cumplan las leyes, que los que creen violentar las leyes y los que creen que van a seguir con subterfugios, con mentiras, tratando de engañar a las autoridades que administran las leyes de Nicaragua, pues esto se acabó. Esto se acabó porque vamos a continuar profundizando en nuestra legislación y en el cumplimiento de las mismas. Noticias 12, Darlene Tellez.